Ya no te siento, no estás como antes Te he vuelto fría como hielo, dime por qué cambiaste Me llegan rumores de que estás con otro Y tus amigas dicen que no ando solo No permitas que esto dañen, que el amor te das, no detrás Deja esa actitud Ya no has logrado borrarme Sé que te hace falta besarme Yo te conozco como nadie Deja esa actitud Que de tu rato no puedes borrarme Dígate que voy a reiniciarte Yo te conozco como nadie Deja esa actitud No confieso en otros que lo me realicen otra Hablan de más porque en el fondo no celan Si tú estás conmigo es algo que no les importa Ven, ponte pa' mí que la relación la piloteas No te dejes provocar Solo colabora y bésame en la boca Estoy seguro que en tu corazón aún hay fuego Deja esa actitud Me llegan rumores de que estás con otro Y tus amigas dicen que no ando solo No permitas que esto dañen, que el amor es de dos, no detrás Deja esa actitud Que no has logrado borrarme Sé que te hace falta besarme Yo te conozco como nadie Deja esa actitud Que de tu rato no puedes borrarme Dígate que voy a reiniciarte Yo te conozco como nadie Deja esa actitud Amor de dos, no de tres Sé que permitiste que te dañen la mente Fría estás, sé que es evidente Si conmigo quieres, ¿por qué te mientes? Si permites la cosa que digan Tus amigas en el fondo te envidian Quieren tu lugar, por eso inventa mentiras Deja esa actitud Que estoy yo y tú mía Yo no te siento Nada es como antes Te he vuelto frío como el hielo Dime por qué cambiaste, cambiaste Me llegan rumores de que estás con otro Y tus amigas dicen que no ando solo No permitas que esto dañen Que el amor es de dos, no de tres Deja esa actitud Que no he logrado borrarme Sé que te hace falta besarme Yo te conozco como nadie Deja esa actitud Que de tu rato no puedes borrarme Dígate que voy a reiniciarte Yo te conozco como nadie Deja esa actitud Es JD, JD para ti Dímelo Votex Rampiendo a The Lion Space Music México, Colombia MK De la O Yo te ako, my bro JD Pantoja Dímelo David Quien no es la creta borrarme Gracias por ver el video Que no te alegría La gente a... ...